A propósito de convivencia con la naturaleza, pues hay que disfrutar de estas vacaciones de verano en un terreno campestre. Y en esta oportunidad le quiero recordar que Campestres Jiménez tiene una amplia, una amplia gama de terrenos para usted y que los puede pagar con abonos chiquitos, como se dice luego. Pero muy importante, y esto hay que recalcarlo, son terrenos que se entregan con certeza legal. Es decir, usted está seguro, segura de que el terreno que adquirió es suyo. Bueno, es suyo, de acuerdo con cómo lo vaya pagando, ¿verdad? Y en esta ocasión también quiero hacer énfasis en la promoción que tienen en terrenos ahí por rumbos del Molino de Camus. Ahí tienen terrenos disponibles desde 250 a 500 metros. Usted puede pagar abonos de 500 pesos mensuales o bien en una sola exhibición. En fin. Campestres Jiménez, llámele a Jorge González al 6622-211781. 6622-211781 de Jorge González ahí en Campestres Jiménez. Pausa, volvemos. Gracias. Gracias.